¡Suscríbete al canal! Relativamente nueva, directoras y guionistas del Uruguay, también participante de ASOPRO, Asociación de Productores y Realizadores del Cine. Por todo esto te invitamos a participar, Javi, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, definamos para arrancar, ¿cuáles fueron los cambios más importantes o más preocupantes para ustedes de este proyecto que se presentó en la rendición de cuentas? Bueno, lo primero, este proyecto tiene dos partes. Hubo un primer articulado que era dramático, podríamos decir, porque lo primero es desmantelaba, deshacía el Instituto de Cine y la Ley de Cine. Que la Ley de Cine es una ley que tiene un debate detrás y además tiene ya, son 14 años... Claro, se aprobó en 2008. Se aprobó en 2008, de tratar de ir haciéndola funcionar, porque en las leyes aparecen muchos deseos que después, bueno, hay que hacerlos andar. Entonces, eso desaparecía por completo. Ahora hay un segundo articulado que mejora en el sentido de que no se deroga la ley como está, o sea, no se derogan todos los artículos. Se modifican algunos, el Instituto de Cine desaparece y se crea la Agencia de Cine y Audiovisual del Uruguay. Pero nosotros ahí todavía en esta segunda versión, digamos, que es una versión mejorada, tenemos todavía un montón de incomodidades. Lo principal, digamos, conceptualmente, es que nosotros queremos seguir haciendo énfasis en que se defienda la creación nacional. Más allá de lo industrial, que por supuesto lo apoyamos, que se venga a filmar Uruguay, que vengan de todos los países del mundo, que los proyectos nacionales sean industriales. Pero queremos que no se le dé la espalda al cine nacional. En ese sentido yo te he escuchado hablar de la diferencia entre crecimiento industrial y crecimiento cultural. Me parece interesante, ¿cómo es eso? Claro, porque por un lado nosotros tenemos un montón de creadores que hacen obra nacional, guionistas, directores, productores, que son creadores también. Pero que eso, digamos, se mantiene como en un nivel bastante estable de 2008 hasta parte. Han crecido, ha habido más películas, por supuesto, pero a nivel de apoyo estatal eso tiene cierta estabilidad, salvo con el hito que sí es importante del programa Uruguay Audiovisual, el PUA. PUA apoya en una parte de la obra nacional y aquí el cambio drástico, lo que es más visible para la gente es que se filma mucho más en Uruguay, pero no necesariamente eso se ve reflejado en la obra nacional. Claro, no películas uruguayas. No películas uruguayas. También hay películas uruguayas, ha crecido por supuesto, y esto no tiene que ir en contra. Ahora, estas son dos cosas que deben ir de la mano, pero sí lo que es más visible es que, por ejemplo, rodajes como la Sociedad de la Nieve, que son unas superproducciones para los que está acostumbrado el Uruguay, esas se realizan gracias a todos estos incentivos que tiene el Uruguay para... Para que vengan a filmar acá. Exacto, exacto. Que son cosas diferentes. Son cosas diferentes que se pueden acompañar, pueden ir de la mano, pero en nuestro caso, que somos directores, directoras y guionistas, lo que más nos interesa es la obra nacional, las creaciones. ¿Y cómo se apoya la obra nacional? Bueno, la obra nacional lo primero es que exista lo que se llaman fondos semilla o como fondos base para que los proyectos puedan surgir, fondos de desarrollo, porque después lo que sucede, esto ya está estudiado por el propio gobierno, es que estas obras que aparecen con pequeños fondos después se nutren de financiación también del extranjero y de financiación privada y en algunos casos de organizaciones internacionales. Y eso hace que ese dinero también derrame, o sea que también está lo industrial en la obra nacional. Pero es importante que existan estos fondos que en algunos casos son para esto, para empezar obras como desde cero. Y en otros casos también ayudan a financiar pequeñas joyitas, como por ejemplo la película que fuimos a ver de Ida Vitale, que son pequeñas obras pero con una gran repercusión y un gran valor artístico. Claro, que después esas obras llegan a festivales, ganan premios, redundan y después le preguntás a los realizadores y te dicen, no sé, lo hicimos con dos pesitos, con nada, pero no necesariamente un mérito, digamos. No, exacto, exacto. Esos son como los dos canales, digamos que nosotros deseamos que siempre el Estado apoye porque de otra manera no pueden existir, o sea, no hay manera de que exista cine de otra manera. Es esto, como capital semilla, para que sean obras más grandes pero que inician desde ahí, no hay otro punto de partida, o para que se financien obras más chicas, pero que pueden tener una gran repercusión a nivel artístico, internacional y nacionalmente. ¿Y cómo cambia este proyecto nuevo el tema de los fondos? Bueno, entonces esa es la parte que incluso en esta segunda versión no termina de resolverse. Nosotros hasta ahora con la ley de cine que tiene dos partidas, una que es original de 2008, otra que se agregó en 2015 por la devaluación, porque esto era en pesos uruguayos un monto fijo, más otro artículo que se agregó después en 2018 que lo que hace es mantener en unidades indexadas, entonces eso hace que todos los años se pueda por lo menos mantener el valor de ese dinero. Eso financia un fondo concursable para obras nuevas. Ese fondo sigue sin estar claro hoy en este articulado de esta rendición de cuentas cómo va a funcionar. No sabemos si el año que viene va a haber un llamado a fondos concursables, no sabemos. ¿Por qué? Porque esta agencia va a necesitar de dinero para funcionamiento, eso está claro que va a salir en gran parte de este dinero que es el que originalmente dio lugar a la ley de cine. Claro, pero es para armar la agencia, no necesariamente para financiar películas. No necesariamente, esa es la palabra que para nosotros es fundamental, es que se especifique que es necesario que haya un mínimo, que tendremos que acordar a ver de cuánto es, que vaya directamente para fondos de fomento, que sean concursables y que tengan un objetivo de desarrollar obra nacional. Hay muchas cosas que tienen que ver con las palabras en este proyecto, ¿no? Increíblemente que es un proyecto además cultural. Yo creo que mucha gente que se está preguntando dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un instituto del cine y una agencia nacional del cine, que ya hasta tiene un nombre, que va a ser la ANUA? Bueno, lo primero es, la ANUA era el primer proyecto, ahora le pusieron a CAU para incorporar la palabra cine, parece bien, hablando de palabras, bienvenido, la palabra cine de esta agencia. Y, digamos, tienen como distinta concepción, el instituto depende del Ministerio de Educación y Cultura directamente, la agencia atraviesa industria, economía, cultura también. Tiene delegados del Ministerio de Industria, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Exacto. Y también gente de ASO Pro. Y también, bueno, ahora en esta nueva versión también, va a haber algún representante en el directorio, de acuerdo de todas las organizaciones privadas, algún delegado, tendremos que ponernos de acuerdo, va a ser bastante fácil, espero. ¿Y el tema de la agencia también tiene que ver con temas de impuestos, temas de menos burocracia? Bueno, en teoría, esta agencia lo que va a hacer es centralizar toda la dinámica que hoy sucede entre el instituto, entre la ANDE, por ejemplo, entre el Fondes. O sea, esto tendría que poder articular todos los fondos, tendría como misiones también, en este nuevo articulado, tendría como misiones desarrollar el cine y la educación a nivel de educación formal, o sea que eso está bueno. Eso ya está en la ley de cine originalmente, esperamos que la agencia lo tome también, si es que finalmente existe. Pero tiene algunas diferencias a nivel económico que sí eran una dificultad para el instituto. O sea, a la hora de recibir fondos, el instituto tenía algunas complicaciones y eso lo identificamos nosotros también. O sea, no hay una oposición deliberada a la existencia de una agencia. El tema es cómo funciona esta agencia y cómo la llenamos de normas y de algunas reglamentaciones para que esto funcione y que no quede relegado el cine nacional y que se transforme en algo meramente industrial. Claro, porque ahí combina la industria. Pero además aparecen los videojuegos también como parte de esta agencia. Aparecen los videojuegos, no sé cómo conviviremos, espero que sea ameno. No conocemos todavía gente que esté en esto, no nos hemos acercado como para poder conversar al respecto de cómo podría funcionar, pero sí están dentro de la agencia y no estaban contemplados en la ley de cine. O sea, esto es algo que se agrega. Dentro de la agencia va a estar todo el mundo de lo cinematográfico, el mundo nacional, el mundo industrial y el mundo de los videojuegos. ¿Cómo sigue esto ahora? Porque ustedes tuvieron una reunión con la directora de Cultura, hicieron una asamblea también en DGU, resolvieron cosas. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Basileira, propuso unos cambios al proyecto inicial ahora en el Parlamento. O sea, ¿cómo continúa esto? Nosotros tenemos la esperanza de poder seguir trabajando para que se modifiquen algunos detalles y algunas cosas importantes, como esto que te decía, de asegurar el fondo de fomento. Esto es una de las grandes misiones que hemos encontrado como falencias. Poder mantener el fondo de fomento, asegurar que esto siga existiendo. Esto ahora nos toca trabajo más parlamentario, porque ya el Ministerio de Educación y Cultura presenta esta versión nueva que tiene cosas mejores, pero que no completa todo lo que necesitamos. Por lo tanto, ahora tendremos que ir al Parlamento a seguir trabajando para poder incorporar estos artículos que aseguren el fondo de fomento para películas uruguayas. Se vieron nombres importantes en DGU. O sea, hay como un movimiento de directores uruguayos unidos que, al menos desde mi punto de vista, nunca vi tantos directores uruguayos reunidos por una causa. DGU tiene una cosa, bueno, es nueva, como decías vos, es bastante nueva. Surge a partir de la aprobación en 2019 de la modificación de la Ley de Derechos de Autor. Ahora se reconoce a directores, directoras y guionistas como personas que pueden recibir una, deben recibir una remuneración por los derechos de autor. Hasta ahora en una película los que proyectaban las películas, vamos a decir los cines, la televisión, las plataformas, lo que sea, solamente pagaban por el derecho musical de las películas. O sea, solo cobraban los músicos que habían hecho obras para las películas. Los directores, directoras. Y guionistas, no. Y los guionistas, los creadores. Claro, entonces ahora se incorpora esa modificación en el artículo, ahora digo en 2019, y a partir de eso surge como una necesidad de juntarnos, bueno, organicemos, no saber cómo va a funcionar esto. Y estamos en un trabajo bastante arduo, fino, junto con nuestros colegas de Argentina, sobre todo, que ellos como que coordinan todo esto en Latinoamérica a partir de la FESAL, que es la federación que une a todas estas entidades de gestión de derechos. Nosotros no somos entidades de gestión de derechos, pero sí estamos haciendo un acuerdo que todavía no está firmado, pero estamos en eso, con Agadu, que serían los responsables. Son los únicos que hoy, por ley, podrían gestionar los derechos colectivos de guionistas y directores. Claro, que si le preguntás a alguien, bueno, artistas que cobran derecho de autor van a ir a la literatura, a la música, van a ir al cine, sin duda. Claro. Es increíble que ya no lo cobraran. Sí, y de hecho todavía, o sea, si bien está la ley, todavía no se están cobrando y nos queda por delante mucho tiempo de gestión de trabajo. O sea, una vez que firmemos el convenio, que logremos hacer este convenio con Agadu y que se puedan delegar esta gestión administrativa, básicamente, vamos a tener que empezar a ir a todos lados a convencerlos de que tienen que hacerlo, que es un tema legal. Allí están las plataformas, los canales, los cines y todo lo que pueda surgir en adelante. Bien. Describiciones. Acaba de terminar el doc Montevideo, la semana del documental, te vi por ahí. Si tuvieras que hacer una suerte de diagnóstico del estado del cine nacional, no de la industria del cine nacional, que nos estábamos diciendo, ¿qué dirías? A mí me asombra, es una cosa, ayer de hecho estábamos conversando sobre la película que te mencionaba recién, de Ida Vitale, de cómo siguen apareciendo autores nuevos. A mí eso me alucina, gente que no conocemos y que no somos del grupo de los que estamos de hace tiempo, el grupo de la DGU, sino que sigue apareciendo gente nueva con ideas brillantes, con películas hermosas. Entonces, te diría que está en un nivel de efervescencia genial, por eso creemos que tiene que haber este apoyo, para que no se pierda esa energía y que la gente no quede sepultada, que no queden artistas sepultados. Entonces, te diría que es un momento de mucha efervescencia, que si se tienen las herramientas apropiadas, puede colocar al cine uruguayo en lugar de mucho prestigio internacional. Hay recambio generacional. Total, total, es hermoso, es hermoso. Que además en el mismo doc Montevideo tuvimos la película de Aldo Garay y la de María Arrillaga sobre Ida Vitale, o sea, convive todo. Es hermoso, es hermoso y es lo que tendría que pasar, o sea, seguir manteniendo, por supuesto, la obra de los directores que ya tienen un recorrido muy grande, que puedan seguir haciendo obra, porque es un gran problema también. De repente hacen una, dos películas, tres películas y siguen a la misma situación que al principio, a la hora de lograr financiar un proyecto, con las mismas complicaciones que puede tener un ópera primista. Entonces, hay que apoyar todo el espectro para que pueda consolidarse una obra nacional, que se pueda consolidar la trayectoria de los directores y que puedan surgir estos hermosos proyectos nuevos. Javier Palleiro, presidente de Directores, Directoras y Ionista de Uruguay, felicitaciones por todo esto que están haciendo, suerte en la gestión y gracias por haber estado acá. Muchas gracias, un placer. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con más Corre Campe. ¡Gracias!